Hola y gracias por confirmar su información a través del Proceso en Línea y su apoyo continuo al Distrito Escolar Unificado de Tesla. Bienvenido a la Reunión de Padres de TUSD Connect para el Año Escolar 2019-2020. TUSD Connect es una iniciativa de aprendizaje. Los estándares rigurosos, las estrategias atractivas, todas respaldadas por la tecnología, son lo que cada maestro se esfuerza por hacer cada día. Su hijo recibirá un dispositivo. En los grados 5 a 8, será un iPad de sexta generación para los estudiantes, que incluirá acceso a internet, que se monitoreará dentro y fuera del campus. En los grados 9 a 12, su hijo recibirá un Microsoft Surface Pro 6, que también tendrá acceso a internet, que se monitoreará dentro y fuera del campus. TUSD tiene un sistema de filtrado robusto, que funciona de la siguiente manera. Un estudiante presentará una solicitud para un sitio web, dentro o fuera del campus, pasará a través del filtro. Si el sitio web, si será apropiado, será devuelto y visible por el estudiante. Si el sitio web no es apropiado, el estudiante no podrá ver el sitio. Ahora, lo que un iPad o Surface Pro le permite a su hijo hacer es aprender habilidades del siglo XXI, como la colaboración, el pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad. Estas 4C continuarán apoyando a guiar el aprendizaje dentro y fuera del aula. Es importante que su hijo también se convierta en un buen ciudadano digital. Cada estudiante recibirá cuatro o más lecciones, así como una breve evaluación para demostrar su comprensión. Todo el curriculum proviene del sitio web Common Sense Media. Hay muchas responsabilidades que vienen con el cuidado y la operación de un dispositivo. Algunas de las responsabilidades son evitar comer y beber alrededor del dispositivo para evitar daños. Además, nunca intenten reparar, reconfigurar o modificar estos dispositivos. Evite la exposición a temperaturas extremas de calor o frío. Y tenga en cuenta, retírelas de la carga cuando mueva su dispositivo. Tampoco los deje nunca en un vehículo. El iPad y Surface Pro deben permanecer en la funda protectora provista. Donde el iPad o Surface Pro actúe como un libro de texto, y si ese libro de texto se perdiera, dañara o fuera robado, la responsabilidad financiera recaería sobre usted como padre o estudiante para reparar o reemplazar ese libro de texto. El dispositivo emitido por el distrito actúa de la misma manera. Si el iPad o Surface Pro se daña, se pierde o es robado, la responsabilidad financiera recae sobre usted, el padre y el alumno. No asume ninguna responsabilidad financiera por ningún dispositivo dañado, perdido o robado. Hay opciones de seguro. Los folletos están disponibles en su escuela o en el sitio de la comunidad Tecnología de TUSD. Esto se puede obtener en línea o por teléfono. Recuerde que el seguro cubre solo el dispositivo. Como padre o tutor de su hijo, es mejor que supervise el uso y el cuidado del dispositivo. Esto ayudará a que su estudiante sea más responsable. También, por favor, revise el historial del Internet de vez en cuando. Si desean obtener más información sobre estos dispositivos o sobre el mundo de la tecnología, visite estos dos sitios que figuran en covencentsmedia.org y onguardonlive.gov. Gracias por tomarse tiempo para ver este video breve informativo. Si tiene algunas preguntas o necesita asistencia, envía un correo electrónico a tustinconnecthelp at tustin.k12.ca.us, ya que siempre TUSD está aquí para apoyarlo y ayudarlo. Gracias y que tengan un gran año. Gracias por ver el video.